Tembladura, anguilanguil, anguilanguil Natividad de la cruz, cierra los ojos y ahí Su monche es música negra, se entre ya Dios lo bendito Anquidangui, temblan, anquidangui, hidangui, asco a la sal de su heredad, su corazón salmo herido, aquellas manos preguntan por la piedra de los filhos, anquidangui, temblan, anquidangui, hidangui, hablan de la nochecita, caen estrellas alejitas, la guitarra de marea, olor de pichandarrí, anquidangui, temblan, anquidangui, hidangui. Aplausos